Oración a la consagración al Sagrado Corazón de Jesús Incluye oraciones para el mes Esta oración es de un valor incalculable, pues fue hecha por el propio Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, ven e invádame completamente, para que mis motivos sean tus motivos, mis deseos tus deseos, mis palabras tus palabras. Mis pensamientos tus pensamientos. Después déjame entrar en lo más profundo de tu Sagrado Corazón. Anonádame por completo. Yo adoraré tu Sagrado Corazón desde el fondo de mi corazón. Prometo servir a tu Sagrado Corazón con un fuego interior. Te serviré con celo, con más fervor que antes. Soy débil, pero sé que tu fuerza me sostendrá. No me permitas perderte de vista, ni dejes que mi corazón se irija hacia otro lado. Yo buscaré sólo tu corazón, y te desearé únicamente a ti. Sagrado Corazón de Jesús, hazme detestar todo lo que es contrario a tu santidad y a tu voluntad. Purifícame una y otra vez, y no permitas que ningún rival permanezca dentro de mí, desde hoy, estrecha los lazos de amor con los cuales me has sujetado. Y haz que mi alma tenga sed de ti, y mi corazón anhele de amor por ti. Sagrado Corazón de Jesús, no esperes más. Ven y consume todo mi ser, en las llamas de tu ardiente amor. Que todo lo que yo haga a partir de ahora, sea únicamente para tus intereses y para tu gloria, sin buscar nada para mí. Yo te consagro mi vida a ti, y a partir de hoy, quiero ser el esclavo de tu amor, la víctima de tus ardientes deseos y de tu pasión. Un bienhechor para tu iglesia y el juguete de tu alma. Haz que mis actitudes se asemejen a las de tu crucifixión, a través de la amargura que experimentaré ante la sordera de las almas y al verlas caer. Concede a mi alma todo lo que ella pueda soportar. Sagrado Corazón de Jesús, no me niegues tu cruz, como el Padre no te la negó a ti. Detén mis ojos, mis pensamientos y mis deseos, para que sean cautivos de tu sagrado corazón. Soy indigno, y no merezco nada, pero ayúdame a vivir mi acto de consagración, siéndote leal, invocando incansablemente tu santo nombre. Haz que mi espíritu rechace todo lo que no seas tú. Sagrado Corazón de Jesús, haz soportar a mi alma, más que nunca, las señales de tu cuerpo, para la conversión de las almas. Yo someto voluntariamente mi voluntad a tu voluntad, ahora y siempre. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escuchar este video. Dios los bendiga. Colabora con oraciones para todos. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y compártelo. Gracias, gracias, gracias.